El próximo 7 de junio se realizará la consulta infantil y juvenil 2015, cuando se instalen 200 casillas cercanas a las casillas de votación electoral, anunciaron el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Las mesas de la consulta tendrán boletas para tres rangos de edad, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años de edad, por lo que se convocó a los queretanos a participar como voluntarios en la consulta y los temas serán los problemas reales en las familias, la escuela y la sociedad. El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, puntualizó que la consulta infantil forma las fuerzas básicas de la ciudadanía, porque permite que padres e hijos se recuerden su obligación ciudadana y empiezan a realizar ejercicios democráticos. Pero esta de la consulta infantil en particular reviste de gran importancia porque es empezar a formar a los niños en la cultura de la educación cívica, de cultura en valores democráticos, de que empiecen a entender lo que es la participación desde temprana edad. La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, Ana Lilia Pérez Mendoza, recordó que los organismos electorales deben promover la educación cívica y contribuir al desarrollo de la vida democrática. A que permitan que sus hijos colaboren, que se involucren de manera directa, de manera decidida en este ejercicio, que hoy se va a llevar a cabo de nueva cuenta, como ha sido ya en otros procesos electorales, en el marco de la propia jornada electoral. Al respecto, José Adrián Pérez Martínez, quien participó en la consulta juvenil 2012, resaltó que este es un ejercicio que favorece a la niñez. Son los niños a que se animen a decirle a sus papás que los lleven a la consulta de este año y que participen, porque alguna gente cree que la opinión de los niños no cuenta, que no tiene sentido, pero es muy importante. La consejera del INE, Alejandra Martínez, recordó que en 1997 se realizó el primero de estos ejercicios con las elecciones infantiles, cuando se instalaron 9 mil casillas en el país y participaron 3 millones 709 mil 704 niños de entre 6 y 12 años. Para el año 2000 se instalaron 14 mil casillas en el país, con una participación de 3 millones 996 mil 67 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad con temas como estudios, inseguridad pública, alcoholismo y drogadicción. En el año 2009, en el estado se ubicaron 40 urnas electrónicas, que se ubicaron en espacios públicos para niños de hasta 12 años y jóvenes de 13 a 17 años. La consejera Jazmín Escoto Cabrera aclaró que el diseño de las boletas todavía está en construcción, pero en cuanto se tenga listo se difundirá, además de que puntualizó que se requieren dos voluntarios mayores de 18 años para cada casilla. Con información de Patricia López e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.